El gallo gato, salió igualito, salió igual que su papa, igualito el hijo del coche, enamorado, usted sabe hijo de tu chingada madre, compadre A ver de parte de Páfilo para Laco, a ver Páfilo, un saludo para mi compadre que chingue a su madre, ese es puro amor Dice mi zurdo, échale Ahora me paso muy borracho en las cantinas Por una ingrata que no me supo querer Dios me adoraba y con otro me traicionaba A mi cariño no lo supo comprender Vengan amigos, les invitaré unos tragos Que solo el vino de su amor me ha apartado Porque en mi juicio veo que no puedo olvidarla Solo borracho su amor no ha importado A los pendejos los traicionan las mujeres Si uno no las quiere se hacen de mal corazón En este mundo no hay mujer que sea sincera A mis amigos se los digo en mi canción A mis amigos se los digo en mi canción Solo recuerden las palabras de un borracho Solo recuerden las palabras Que solo la perdición Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Otra de arriba